Fue una reunión en base a IT, o sea, la información tecnológica que nosotros venimos desarrollando desde el equipo de Muni Joven que significó capacitaciones a jóvenes, relaciones con diferentes empresas para su desarrollo y hoy era una reunión de trabajo con personas especializadas del sector, digamos y bueno, una reunión muy calificada, muy importante para nosotros un paso más en este trabajo que estamos impulsando para poner a corriente de pie de cara a lo que se ve en el mundo, de cara a los nuevos funcionamientos del mundo con las nuevas tecnologías, así que una reunión muy importante Sí, el municipio es una entidad que brinda servicios en ese contexto sabemos que el mundo está sufriendo una profunda transformación en sus vivencias, en sus costumbres, en la forma como se prestan los servicios basados fundamentalmente en el desarrollo tecnológico y eso es lo que quisimos abrazar, eso es lo que quisimos desde el primer día de nuestro gobierno considerar para brindar más y mejores servicios aprovechando la tecnología muchos puestos de trabajo aparecen y muchos desaparecen pero evidentemente como ocurre en toda la esfera de la sociedad el desarrollo tecnológico no lo podemos ignorar tenemos que trabajar en eso y atender más y mejor en base a eso Bueno, esto es un desayuno de trabajo, de generación de redes de trabajo que lo estamos haciendo aquí en la Federación Económica que nos prestó el salón, en el que participan ellos y participan distintos sectores, tanto público como privado tenemos para nombrar algunos las autoridades de Telco del Instituto de Ciencia de Datos y Estadística de la provincia de las distintas áreas municipales que trabajan en la modernización en la innovación, empresa, sector privado, tanto el medio local como algunas internacionales como Globan y la idea es presentarle todo el trabajo que estuvimos haciendo en estos dos años, desde que empezó la Academia IT de Munijóven en la cual hemos tenido alrededor de más de 200 egresados ya de distintas capacidades que tienen que ver con el mundo de la tecnología y que hoy en día son muy requeridas, muy demandadas tanto en el presente como lo que se está abriendo a futuro porque vemos que cada vez es mayor la necesidad de este tipo de perfiles laborales Así es, nosotros seguimos las estadísticas de los distintos estudios internacionales que hablan que en los próximos 5 años se van a demandar más de 5 millones de empleos en América Latina de este tipo de perfiles entonces nosotros siguen, como dice el doctor Tassano la obligación nuestra primordial de un municipio era otra hemos incorporado este tipo de capacitación o de trabajo en formación para las nuevas demandas que tiene la comunidad como siempre dice también el doctor Tassano debemos como dirigentes políticos, como funcionarios interpretar lo que la ciudadanía, la sociedad está demandando y necesitando y en este caso apuntando especialmente a que se genere trabajo entendemos que Corriente tiene muchas condiciones tiene universidades, tiene carreras tecnológicas de formación de grado y de posgrado y lo que estaba hablando por ahí son este tipo de capacitaciones que los introducen a muchos en el mundo de este tipo de formaciones y también en algunos casos ya le da empleabilidad porque son herramientas que son requeridas en el mercado actual así que apostamos que este tipo de desayuno de trabajo lo que logre sea vincularnos con el sector público y privado darle a conocer ellos este trabajo darle a conocer las páginas donde tenemos alojados los perfiles de los chicos y chicas que se han recibido que están todos subidos con sus perfiles, su currículum, sus presentaciones para que ellos puedan, en lo que requieran o les interese saber que pueden ir ahí, que van a encontrar una base de chicos preparados y formados para poder emplearse